Hermosa tierra norteña Una de hombres valerosos Hermosa tierra norteña Una de hombres valerosos Donde siempre se escriben Páginas inolvidables Donde siempre se escriben Páginas inolvidables Cholita de mis ensueños Villa flores y pechicera Cholita de mis ensueños Villa flores y pechicera Cautiva mi corazón Por eso vivo sufriendo Cautiva mi corazón Por eso vivo sufriendo Y aunque si debemos verte La vida chica ¡Sí! Estoy enamorada de mi país ¡Enamorada! Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar ¡Mi tierra! Estoy enamorada de mi país ¡Enamorada! Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Su gente Dos brazos abiertos Te hacen sentir a diario La dicha que uno tiene ¡Eso es! Allí se encuentran alegrías Allí la pena es compartida Eso es donde yo he nacido Comparte entre sus hijos Mil ejemplos distintos ¡Yeah! Allí todos somos hermanos ¡Sí, señor! Porque hasta el pobre te da frío Allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas De demostrar un gran cariño Para el extraño y amigo ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!